cuánto le está cobrando y por qué 7 y por qué 7 pero si 6 vale el como son suyos o yo ya me quería comer uno aunque bueno pues nosotros ahorita lo dirigimos a buscar carritos y ahí va el gordito coco pero aquí tengo la llave y qué onda y usted repartiendo la plata y vamos a ir en una 150 y parece el refrigerador esta vaina la dupla la dupla de la dupla de la dupla del año bueno mire cómo está desfrizado la buena mañana estamos todos frisados para que vean parece nevera esta vaina aquí cual lleva corto chevrolet colorado y en la cinta de encuentro aunque yo tengo que llevar 5 y hay una exploración y uno de ellos que subastas son que modelos son los carros modelos 50 y algunas flores flores un día a saber cómo el antra así que nosotros los marchamos aquí a buscar esos carritos así que nos cochamos más al rato a buena mañana removiendo hielo está jodido hay que tener cuidado porque también se pueden quebrar los vidrios tíralo un poquito de agua Javier y le deje arrastrados los demás Javier salga deja encendido el KIA cuando tú vengas ya está desfrizado así que deje calentado y chequeate el Explorer también si está el Explorer también déjala como encendida para cuando tú termines uno ahí está el KIA ya le deje frío seguro que van a encuevar estos animales estos animales buenos días people nosotros aquí saludándoles a buena mañana usted sabe siempre en traqueteo siempre en movimiento ¿es esa del viejón? si pero es que es el CERWY que es un KIA que un KIA Sportage Black ¿es este? si pero ¿cómo abre? le pone la llave viejón aquí ve 97 no, no lo agarra no será ¿qué onda es aquí? 97 mira si 97 ya lo logramos abrir el carrito estaba bastante frío estaba frizada la manilleta pero ya se va a poner a calentar para poderse llevar Javier ahí después Javier viejón ahí después chequea dónde está el Explorer y la pones a calentar ajá así que nosotros vamos a buscar los demás carros con esta gente cuando venga usted ese encienda el otro ok ay 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 ok ya ajá ¿está grabando viejito? sí ahorita el viejito va a ser nuestro camarógrafo en estos momentos simplemente por explicar que para que la gente que no está suscrita que se suscriba porque la mayoría de gente que lo vean el 95% no está suscrito entonces por favor ahí suscríbase así que denles esa ayudita para seguir creciendo y darles contenido mejores buenos ay voltea la cámara espérate viejito que no ves como vos volteas que echándome choques no pero hubiera esperado ay 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 te oigo frío viejón no puedo estar volteando la cabeza para atrás tío porque se me puede complicar el pájaro y usted sabe que uno hay que ir concentrado en el volante así que no y muchísimas gracias para las personas que nos ven ahí también así que los vamos a ver más adelantito nosotros vamos a seguir ahorita vamos a buscar estos carritos nos escuchamos más al rato cortale yo